Delirium Hoy en Directores, Felipe Zambrano nos presenta Delirium Felipe Zambrano es estudiante de quinto semestre de la Universidad de Afid en Comunicación y ha participado de varios proyectos audiovisuales uno de ellos lo vamos a ver hoy, se llama Delirium y otro es un documental acerca de un músico de la ciudad conocido como Candelo Hola Felipe y bienvenido a Directores Gracias por invitarme Bueno Felipe, Delirium es un corto muy raro ¿De qué se trata? Explicanos un poco cuál es la dinámica de Delirium Bueno, Delirium básicamente es mostrar la psicología de una nena de una clase normal que hay en todos los colegios, en todas las universidades que es como la friki, la rara del grupo y la nena tiene un problema psicológico pero no se le despierta, no se le manifiesta hasta ese momento que en el corto podemos ver que como tú dices que es raro la nena entra y ve que llega otra compañera juiciosita, se sienta y llega otro compañero por detrás, normal y la nena ya está como paniqueada tiene como ataques de delirio, de persecución y ella tiene como la capacidad o descubre esa capacidad de captar lo que las personas son interiormente entonces vemos que la nena se sienta la ninita juiciosa, estudiosa y de repente ella parpadea y la ve loca así cortándose y rasgándose la cara entonces ve que algo está raro entonces se va y se voltea y la nena ve que el man que está atrás de ella el compañero está loco también que es un man, el del bullying y el que hace el atropello a los nerdos y eso y ve que el man por dentro se quiere deshacer de su ira o de lo que sea entonces prácticamente es eso mostrar un poquito la psicología de esas personas que todos conocemos en las universidades y en los colegios pero entonces yo hay una cosa que no termino de entender del todo ¿es una condición individual o es el malestar que nos producen también los otros y la diferencia de los otros? porque en el corto se ve en principio que es ella y cuando se mira al espejo y el desdoblamiento de ella pero también cuando tiene el libro entonces como si fuera leyendo el libro también le encuentra como una justificación a su locura por decirlo así pues hay una acotación que es la del libro que la gente dice ah no, la nena estaba era leyendo un libro y no pasaba nada en verdad pero la nena pues cuando vemos después de la escena del libro la nena está loca de verdad y lo que hicimos fue recrear eso a través de la lectura del libro en la que se ve reflejada ella solamente es un tic ahí interrogante al televidente bueno y hay una cosa que me sorprende y es que no hay palabras, no hay diálogos simplemente es música y expresión ¿a qué se debe esa intención? ¿es cuál buscaba? bueno la intención era esa tratar de no poner diálogos y además pues este trabajo yo no lo hice solo sino que estuve acompañado también de Juan Camilo Orozco que es un gran músico que fue el que hizo todo el sonido del corto Laura Palacio y Camila Rivas la idea era esa entonces como vemos en muchas películas lo que maneja el beat nervioso del televidente es la música entonces acá cuando ustedes ven el corto ustedes se dan cuenta que lo que mantiene la expectativa es la música y Juan Camilo Orozco lo hizo perfecto mantiene la intensidad de la escena mediante la música eso fue lo que quisimos hacer y también hay una intención de dejarlo en punta pues no sabemos ¿qué va a pasar? por eso digo ahí todavía está en proceso un segundo producto vamos a ver si lo podemos realizar porque hay una cosa interesante en este corto y es que nosotros no hicimos la preproducción que normalmente se hace un guión se hace lo del estudio de la fotografía no hicimos absolutamente nada de eso es más pues por decirlo así lo hicimos fue con las uñas porque lo hicimos en poquitas horas era para un trabajo de una materia que se llama tecnologías audiovisuales con el profesor Fernando Mora y grabamos como en tres horas pongo yo y la postproducción que fue pegar las escenas y eso fue el resultado de las clases, de las prácticas pero prácticamente no utilizamos luces externas a las del ambiente no utilizamos nada, solamente la cámara, un trípode y los actores que fuimos nosotros mismos los del grupo que fue Camila Rivas que es la protagonista Laura Palacios que es una de las alumnas y Juan Camilo Orozco que fue el que hizo el audio que también hace de actor entonces esa era la idea bueno listo vamos a ver ahora el corto completo dura muy poco muchas gracias Felipe por acompañarnos y esperamos tenerte nuevamente en directores gracias a ustedes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.